Ahora Acá no se lo ve muchachos Ponerle luz Bien, bueno Vamos también a firmar los pichos Eso, ahí Obviamente comimos Martín Garris Martín Garris Pero vos Germán cantás también Cantás también Si no, ¿para qué le compraste el micrófono? Para eso Ahí va Por mí Gracias Dale, dale El micrófono de Germán ¿Para qué lo compraste entonces? ¿Para qué lo compraste? ¿Qué tal? 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 Soy feliz, y que me vengo siempre a pensar, que no puedo ser el tiempo, juraré que esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, y que me despliezo el tiempo, y yo no quiero vivir con un amor cada cuerpo. Escuchá, escuchá, escuchá. Si te escribí arriba, me hizo siempre ni a quién era más, quien te mandaba a florear en primavera. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá a todos! Hija de regla de noviembre, como siempre sin taqueta, sí, 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 te mandaba a currar mi don. ¿Qué pasó? Anda, caga. Se cagaba. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, vamos! Para que no me acuerdes Desde que me dejaste La ventanilla del amor Se me cerró ¡Hace el lleno! ¡Hace el lleno! ¡Hace el lleno! Me dijo mi mujer Disculpame, yo soy una hija Negra, disculpame, hace 20 años Que estamos juntos Que estamos casados, más de 20 años Estamos juntos Pero, me dice ¿En serio vos? Yo, tranquilo, fui a la verdadera esposa No, le digo Disculpame, ¿por qué me decís? ¡Hace el calocono! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!